Hola bayasas, espero que todos se encuentren muy bien, gracias por estar acompañándome en el día de hoy Yo estoy muy emocionada por tener este video, ya estaba loca por hacérselo Porque les voy a hablar de unos productos que me han ayudado del cielo a la tierra con mi acné Yo ya estaba perdiendo las esperanzas en cuestiones de utilizar productos para el acné Ya yo estaba optando por, pues no sé, hacer otras cosas Pero esta compañía me envió estos productos y quise dar como que un último intento Y ustedes saben bien, si me siguen por mis redes sociales, especialmente por Instagram Que yo siempre estoy documentando mi vida Saben que yo parezco de un acné bastante... Viene, se va, vuelve, se va, me salen demasiado, me salen poquito Es un desorden hormonal Y ya yo estaba como que había empezado a cuidar mi método de alimentación Estaba haciendo otros cambios Pero, que me habían ayudado, pero no del todo Cuando yo recibí estos productos, rápido los puse a prueba Porque en realidad, obviamente uno quiere como que rápido decir ¿Me funciona? ¿No me funcionan? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la cosa? Y esta marca que les estoy hablando es Skin Diva Es... o... así mismo se conoce Skin Diva Y ellos me enviaron tres diferentes serums Aquí están Que este es el... y me perdonan si pronuncio los nombres mal Pero les voy a estar poniendo un video o el nombre exacto del producto aquí Ustedes saben que estos nombres son científicos y son bien difíciles de pronunciar Y me disculpo por eso Este dice que es el... yalur... ay dios mio... yaluriric acid Y es un plum restore hidratante para el día y para la noche Para la noche un... para la noche un moisturizer Y un energizante para el rostro Este, ¿para qué me ayuda? Y yo voy a estar teniendo mi teléfono aquí a la mano para hablarle un poco más de la información Porque no quiero decirle algo que es incorrecto o que confunda ambos productos Este especialmente... y aquí está la foto de la muchacha Este ayuda a lo que es el acné como tal Estos productos son hechos en Estados Unidos y son 100% naturales Y creative free que fue lo más que me encantó La parte de atrás lo dice Y lo más que me gusta también es que son parable free Eso quiere decir que no te van a destruir los poros Este especialmente tiene un... dice que es un super moisturizing Que te va a humectar la cara brutal Es para la noche y para el día Tiene un 100% de unos aceites que son a base de plantas Y que te van a estar ayudando con lo que es el acné También tiene... contiene lo que les mencioné al principio Hidrolo... y... yaluar... Ay no me sale la palabra bien rara Bien difícil Yaluranic acid que eso es lo que va a compartir el acné Dice que tiene hidratante y que tiene... te hidrata y humecta la piel Las dos Y que es excelente para utilizarlo antes de tu base Cosa que es lo que yo estoy utilizando Siempre me lavo mi rostro Y antes de maquillarme me aplico los tres Especialmente los tres y veo un cambio del cielo a la tierra Y aquí mismo dice que vas a ver inmediatamente un cambio Y se los prometo mis chicos de verdad que yo no les voy a mentir Veo un cambio del cielo a la tierra Y no de que me quita el acné sino que cuando me aplico la base y todos los que son los productos de rostro Veo un cambio brutal de verdad Que... y también he notado Obviamente que lo que son mis marcas de acné Y que el acné ahora me sale muchísimo menos Acuérdense que es un acné hormonal Y que siempre va a estar saliendo Siempre va a estar saliendo Pero he notado que me sale mucho menos Y que se me cura muchísimo más rápido Y ahora mismo no lo notan Pero yo tengo bastantes marcas de acné viejas Pero desde las... del acné que me ha salido reciente Que se me cura súper rápido He notado que no me deja ningún tipo de marca O la marca me queda bien clarita Y de verdad que yo estoy en love con eso Se los prometo que es un... Que yo estoy como que en shock Como que... magia Como que no sé Pero les voy a hablar rapidito del segundo producto El segundo que les voy a estar hablando Es de este que se llama... Ellos como que no tienen un nombre en sí Ellos te dicen especialmente para que Si esto es un súper antioxidante Tiene 20% de vitamina C y E Y es un serum también Los tres son lo mismo O sea, es la misma base Son en forma de serum Y esto te va a dejar lo que es la piel impecable Y brillante natural O sea, como un acabado natural Me encanta mucho Se lo voy a estar enseñando Ya saben por aquí Porque no sé si enfoque bien la cámara Pero se lo voy a estar enseñando por aquí Y el nombre Este tiene... El primero no les mencioné el costo Y les voy a decir el costo súper rápido El primero tiene un costo de $14.99 Y el segundo que les voy a hablar Tiene un costo de $24.99 Este es de la misma marca Y también, obviamente, como les mencioné Está hecho en los Estados Unidos Y es Quarty Free Y Parable Free Que es lo que yo les estoy mencionando Este te ayuda con las manchas Con las manchas Manchas de sol Manchas por el acné O sea, marcas por el acné Por eso yo he visto que este me ha ayudado Cuando te mencioné De este que me ayuda con el acné Sé que esto también me ayuda Con lo que es aclarar las manchas O que cuando me saqué con un acné No se me quede tan marcado Este, como les mencioné Tiene un 20% de vitamina C Y vitamina E Es un antioxidante Y me encanta muchísimo Tiene también Ferulic Acid Y eso te ayuda también A lo que es Las manchas del sol Entonces también tiene como un Aunque no tiene pedacitos ni nada No tiene nada como estilo Scrub para la piel Dice que te esfolia Lo que son las pieles muertas Las células muertas que tenemos en el rostro Esto te las elimina Son chicas Es excelente esta combinación Ay, lo más que amo son los precios Los precios Hello, si tú gastas 60 dólares en una base 40 dólares en una base Mínimo 30 25 en esto Y 15 en esta No es nada No es nada Primero es Si tú quieres ver que una base de 60 80, 100 dólares Se te ve espectacular Tú tienes que tener uno Buen Buen Productos para Mantener tu rostro Y vas a ver La diferencia de nada Vale gastar Tanto en una base Si no vas a tener Una buena rutina de limpieza Literalmente Se los digo Y el tercero Que les voy a estar hablando Este Que ya se me acabó Prácticamente Y fue porque Mi hija Me lo viro Y yo muero Este es el más caro Tiene Vale 38 34.99 Y esto es Para Nada más Nada más De más está decirle Que esto tiene un ingrediente Que utilizan En el botox Esto es para las líneas De expresiones O para Exacto Si para las líneas De expresiones Se llama Este es el Mat Mat Ok Tiene un 20% De alguilini With Ha Que eso es Lo que les estoy mencionando Que entiendo Que le echan A lo que es Las Eh Al botox Que tu te pones En el rostro Para las líneas De expresiones Y todo eso Y tiene Lo que es El Matrix Seal 3000 Y es un Botox Alternativo Aquí lo dice En la botellita Que es un botox Alternativo O sea que lo puedes utilizar No es que Necesariamente Te va a borrar Las líneas De expresiones Para siempre Pero es igual Que el botox Tu te pones el botox Y las líneas De expresiones No te las va a borrar Para siempre Tu tienes que Hacer un tratamiento Pues esto es igual Yo normalmente En esta parte De aquí Literalmente En esta parte De aquí Al lado De mis labios Siempre Se me hacen Las líneas Siempre Cuando me pongo Base Se me marca Me vino el momento Que me pongo la base Pero si el tiempo Y desde que yo Estoy utilizando Esto que voy a comprar Otro Porque de verdad Lo necesito En mi vida No porque Uno es joven De este No Muchas personas Saben que yo soy joven Yo no tengo que estar Utilizando nada Para líneas de expresiones Ni nada Desde ahora Hay que comenzar Para cuando uno sea mayor La piel se vea mejor Y no se vea Como que Demacrada Que eso es lo que Muchas personas No hacen Empiezan a cuidarse La piel Ya más De personas mayores Ya pues Porque ya Tienen que hacerlo Porque ya no tienen Noción Créeme Que si lo empiezas a hacer Desde ahora Cuando llegas a tu edad Hay muchas personas Que no parecen Ni la edad que tienen Y es por eso Porque han tenido Una rutina De limpieza Y no una rutina De tratamiento Para el rostro Fiel Y pues Cuando estén ya Maduritas Como uno dice Pues entonces Te vas a ver joven Y eso es lo que Muchas personas No saben O no lo hacen Y me encanta Cada una Tiene una onza Si no me equivoco Una onza Si Una onza Todos del mismo tamaño Todas son Una onza Chicas Literalmente Ustedes tienen que Probar estos productos Yo les voy a dejar El link abajo Tú pruébalo Compra el más Que le llamen El yacné Para líneas de expresión Cualquiera Yo por lo menos A mi me encantan Los tres Y como mencioné Tengo que comprar este Porque lo amé O sea Mi hija me lo votó Y yo literalmente Lloré Porque yo los tengo En mi vanity Porque yo me lavo Mi rostro en el baño Y venía acá Me aplicaban Mis aceititos Mis serum Y me maquillaba O me acostaba a dormir Porque los utilizo Por el día Y por la noche Ambos Y pues Se le hace más fácil Ella coger mis cosas En el vanity Porque están a la mano Fue error mío Porque los dejé Super vistos Ahí puestos Y pues La dejé sola en el cuarto Unos segundos Fue en segundos Y pues lamentablemente Y me tuvo que botar El más caro Pero de igual manera Yo lo quiero Lo voy a comprar Y de verdad Que se los recomiendo Chicas Me queda No es que me lo bota todo Me queda Pero en realidad Cuando se me acabe Lo necesito en mi vida Necesito los tres En mi vida Mi cara se ve Súper radiante O sea Bien natural Le voy a poner una foto Por aquí Delante y después Para que ustedes Noten la diferencia No te noten la diferencia Porque en realidad Si yo la noté Y solamente fueron En dos semanas En dos semanas Chicas Así que si tienes Algunas dudas O preguntas De estos productos Quise abarcar Lo más importante Del producto Chicas Porque yo sé Que hay más cosas Pero a mí me gusta Siempre enfocar Lo importante Porque a veces Los videos Quieren dar tanta información Que a veces confunden A las personas Que están viendo el video Y yo te hablé Lo más básico Y lo más que a usted Le va a llamar la atención Y lo más que Como yo como persona Necesita Pues te mencioné Lo que esto te hace Para lo que usted necesita Como yo Como a mí me gusta Ver los videos A mí no me gusta Ver los videos Súper explicativos Porque a veces Hasta me confunden Yo te hablé Claro Lo que en realidad Lo hace Y lo que en realidad Tú necesitas Según tu condición En tu rostro Así que si tienes Alguna duda O pregunta No olvides Pasar por alguna De mis redes sociales Me puedes conseguir En Snapchat Ahí yo voy a contestar Todas sus preguntas O también me puedes dejar Un comentario Yo sé que tú Le vas a dar like A este video Y que lo vas a compartir Para que otras personas Puedan Ver estos productos Y puedan Probarlos Y que me den su opinión Quiero que me den su opinión Yo estoy Yo estoy más que segura Que les van a encantar Igual que a mí De verdad que sí Y más porque son naturales Así que No No hablo más Que este video es súper largo Como es el Como lo edito Y nos vemos en un próximo video Ah Y si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Para ver más contenido Como este Bye bye